Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy María Teresa Pérez, la maestra directora de la Escuela de Verano 364 del Cerro Colborín. En este verano, en este año, nosotros tuvimos niños de nuestra escuela, de la 375 Santa Catalina, de lo que es Cazabó, de lo que es la parte del Cerro Más Hacia Civil. O sea, contamos con muchos niños de varias instituciones, llegamos a un total de 75 a 80 que fluctuaban día a día y nuestro proyecto de verano se llamó el Deporte por la Convivencia, que luego se cambió y llegó al Juego por la Convivencia. Lo que hicimos semana a semana fueron determinados ABP, en los cuales los niños nos reuníamos en la asamblea, decidían qué era lo que querían llevar adelante en proyectos cortos de una semana y se hacían hasta el viernes para mostrarlos. Los padres se acercaron a ver justamente ese trabajo. Tuvimos uno que fue el Pez de Arcoiris, en los cuales ellos se hicieron visionados de videos y después llegaron a hacer un mural. Tuvimos otro de mandalas, donde crearon mandalas con los padres, otro donde crearon juegos con reciclados y después bailes. Mucho baile en el cual también de acá de la zona, una academia de danza, vino a trabajar con nosotros. Así que encantados de tenerlos, muchas gracias.